¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos una vez más en una cápsula de Athletes Factory, mi nombre es Odín García y hoy vamos a platicar de otras dos partes del cuerpo que no hemos platicado, que viene siendo el bíceps y el hombro o su nombre correcto, los deltoides. Acuérdense, el hombro tiene tres partes, deltoide anterior, medio y posterior por lo cual se tiene que trabajar en diferentes ángulos, pero vamos a hablar por cómo trabajar el bíceps ahora que están en casa si no tienen acceso a mancuernas como las que yo tengo aquí, a ligas, pueden utilizar botellas con agua, pueden utilizar la mochila de la escuela algo que les ponga resistencia. En este caso yo voy a mostrar unos movimientos muy muy básicos y pues tengo la ayuda de las mancuernas entonces vamos a ver lo que viene siendo, primero que nada, el curl de bíceps o con mancuernas simplemente es este movimiento, vamos a tener muy en cuenta rango de movimiento, una vez más, mi codo pegado a mi cadera, no lo muevo y lo extiendo totalmente y lo flexiono hasta donde ya no puedo más no se me queden aquí por tratar de manejar más peso, más repeticiones, acuérdense rango de movimiento puedo hacerlo alternado puedo hacerlo al mismo tiempo puedo hacerlo contra una pared para no balancearme puedo hacerlo sentado, incluso aquí puedo hacer otro que le llamamos concentrado donde la rodilla va a evitar que me esté balanceando igual flexiono totalmente estiro totalmente ok, ese vendría siendo concentrado de bíceps con mancuerna y el otro parado bíceps generalmente se llama curl de mancuerna puede ser alternado puede ser al mismo tiempo puede ser sentado o parado y también nos vamos a practicar rápido del hombro como les decía al ser el hombro es uno de los músculos que más se golpea en el fútbol americano recuerden las sombreras a veces no nos protegen totalmente los hombros por lo cual debemos de proteger lo que está adentro que son las articulaciones y la articulación del hombro tiene mucho movimiento por lo cual voy a tener que fortalecerlo bien para tratar de proteger esa articulación entonces lo vamos a trabajar de diferentes formas quiero trabajar el deltoide anterior levantamientos aquí medio posterior como se verían con mancuernas levantamientos al frente medio posterior los puedo hacer alternando los puedo hacer al mismo tiempo ahora un ejercicio que trabaja generalmente los tres y es muy conocido es el press militar puede ser por adelante o por atrás o puede ser también conocido se le llama el push press entonces sería aquí puede ser con barra puede ser con mancuerna igual si no tienen mucho equipo en su casa busquen algo que puedan levantar cómodamente sin que se vayan a lesionar vamos a ver cómo trabajarlo con niños Ian pásale por favor lo ideal para trabajar con niños pequeños sobre todo de esta edad de la etapa inicial son las ligas con eso es muy difícil que se puedan lesionar si no todos tienen una liga ahora vamos a ver otras opciones esto sería lo ideal písalo mete tus manos la otra písalo y hace el curl de bíceps ahí está ponemos a que hagan series de 10 no va a haber lesión porque es la resistencia a la fuerza que él está haciendo ahora si no tienen una liga hazlo con mancuerna incluso si tienen acceso a una pelota como esta pueden hacerlo para agregar un poco de dificultad haz curl de bíceps ahí está sin balancearte mucho este codo no queremos que se mueva mucho para que todo el trabajo lo haga el bíceps exactamente estiro totalmente y flexiono que no se les vayan los codos hacia atrás ok, perfecto y ahora el mismo vas a hacer press militar ajá perfecto ahí estamos trabajando ya bien sus hombros para protegerlos cuando estemos jugando fútbol americano ok y si no tienen nada de este equipo en su casa y no pueden adaptarlo con lo que les dije una mochila de la escuela botellas de agua litros de leche o algo así a lo mejor alrededor de su casa en su patio o cerca de donde viven pueden tener acceso a algo no hay excusa incluso hoy que fuimos a pasear al perro nos encontramos con un super gimnasio el cual usamos y se los vamos a compartir para que vean que no hay pretexto si es que se quieren preparar bueno miren venimos a pasear al perro y nos encontramos con este hermoso gimnasio aunque no lo crean esto es un gimnasio para quien tiene ganas de trabajar de prepararse de hacer ejercicio y además vean lo mejor de todo vean esa vista lo que parece un simple tronco tirado en realidad es una oportunidad para hacer press militar con una sola mano cambiamos al otro brazo nada mas voy a hacer de 6 por cuestiones de tiempo incluso fíjense usando un poquito de ingenio vamos a usar la cadena del perro este es el pequeño Thor usando la cadena del perro fíjense como podemos hacer bíceps y lo que parece simplemente otro tronco es otro aparato que vamos a utilizar perfecto para hacer bíceps e incluso para hacer press militar puede ser por atrás puede ser por adelante no hay excusas si queremos trabajar podemos utilizar cualquier área para hacer ejercicio que les pareció el gimnasio que encontramos muy bien verdad así como ese gimnasio hay por todos lados a lo mejor a la vuelta de su casa pueden encontrar algo con lo cual puedan hacer ejercicio no hay pretexto para no ponerse en forma aun ahora que estamos en cuarentena hay que ingeniarnos con todo lo que tenemos en la casa y eso va a ser mas importante que a lo mejor contar con mas equipo simplemente vamos a utilizar el ingenio para seguir preparandonos y no hay excusas tenemos que seguir haciendo ejercicio durante esta cuarentena así es que con este nos despedimos y esperamos que hayan aprendido algo y si tienen por ahí preguntas o quieren que hablemos de algún tema en especial por favor háganos las preguntas y podemos enfocarnos más en algunos de los temas que quieran aprender y pues con esto sería todo por el día de hoy nos vemos hasta la próxima cápsula vamos a ver y y